Hola, muy buenas. Soy Pablo Medina Suárez, estudiante de desarrollo de aplicaciones web, y en este videotutorial veremos las diferentes formas de recorrer colecciones de datos en Java. Las colecciones que vamos a tratar principalmente serán los vectores o Arrays, e instancias de las clases List y ArrayList, utilizadas para crear listas de elementos. Veamos en primer lugar las formas de recorrer los vectores, también llamados Arrays. Supongamos que queremos recorrer el siguiente vector de cadena, que contiene 5 elementos. La primera de las formas que podemos utilizar para recorrer el vector sería con un bucle for simple, utilizando una variable contador, la cual si asignamos el valor 0 significa que la estaremos recorriendo desde la primera posición. Si cambiamos el número podríamos empezar a recorrerlo desde otra. A continuación, como condición, establecemos que el contador se place hasta la última posición del vector, para ello utilizamos la propiedad LEM que tienen los Arrays y a continuación establecemos que por cada vez que se recorre el for se aumente en una unidad del contador. Entonces lo que hacemos a continuación es un System Out PrintLine, mostramos la posición y mostramos el elemento colocando entre corchetes el nombre del campo que estamos utilizando como contador. Si lo ejecutamos, podemos ver que se está recorriendo. Posición 0, 1, 2, 3, 4, en total hay 5 elementos y los 5 elementos. Otra forma de recorrer el vector es utilizando el bucle forEach o forMejorado. Para ello escribimos for, entre paréntesis, declaramos en primer lugar un elemento del mismo tipo de los elementos que contiene el vector, escribimos string porque es un vector de cadenas y a continuación, seguido de dos puntos, escribimos el vector que estamos recorriendo y ya a continuación, System Out PrintLine del elemento que hemos declarado. Si ejecutamos, vemos que estamos recorriendo el Array. Otra de las formas de recorrer un vector es utilizando un bucle while. Para ello, en primer lugar, declaramos un campo que utilizaremos a modo de contador y lo inicializamos con el número de la posición a partir de la cual queremos recorrer el vector. Si ponemos cero, estaríamos recorriéndolo desde el principio. A continuación, escribimos while y entre paréntesis la condición que queremos utilizar para recorrerlo. En este caso sería que i, es decir, el contador, sea menor que la longitud máxima del vector, utilizando la propiedad del. Y a continuación lo mostramos con System Out PrintLine, el nombre de nuestro vector y entre corchetes ponemos el contador. Y a continuación incrementamos el contador en una unidad. Si lo ejecutamos, podemos ver que el vector se recorre correctamente. Y por último, también podemos recorrer el vector utilizando un bucle do while. Para ello, volvemos a declarar un campo que utilizaremos a modo del contador. Inicializamos en la posición, en la parte de la que queremos recorrerlo. Degimos do, mostramos con System Out PrintLine, nombre del vector, entre corchetes, el contador. A continuación incrementamos en un valor. Cerramos el do y escribimos while y la condición, que sería que el contador sea menor que la longitud de nuestro vector. Ejecutamos. Y vemos que se recorre correctamente. Ahora veremos las distintas formas de recorrer las colecciones de datos de tipo lista, que son instancias de las clases ArrayList y List. Supongamos que queremos recorrer el siguiente ArrayList, que es una lista que contiene cinco elementos de tipo string. La primera de las formas que podemos utilizar es usando un bucle for simple. Para ello, escribimos for, declaramos un campo que utilizaremos a modo de contador, inicializamos con la posición a partir de la cual queremos recorrerlo, como condición que el contador sea menor que el tamaño máximo de la lista, para lo cual se usa el método size, y que se incremente en una unidad del contador. Y por último, hacemos SystemOutPrintLine y el elemento. Para mostrar el elemento, tenemos que utilizar el método get, y entre paréntesis, el contador que estamos usando. Y ya con eso se mostraría. Si lo ejecutamos, vemos que se muestra correctamente. Otra forma de recorrer la lista utilizando el bucle for es mediante el uso de iteradores. Para ello escribimos for, declaramos un iterador de la lista mediante el uso del método iterator, que devuelve un iterador de esa lista. La condición de que el iterador tenga siguientes elementos, que se comprueba con el método hashNext, el último campo en blanco, y mostramos con SystemOutPrintLine y el método next del iterador que hemos creado. El método next devuelve el siguiente elemento. Si ejecutamos, vemos que se ha mostrado la lista correctamente. Si quisiéramos recorrer la lista en sentido inverso, también podríamos utilizar el bucle for, pero en este caso, inicializamos el contador en la última posición. Para eso, ponemos el nombre de la lista, con el método size, para colocarnos en la última posición, seguido de menos uno, para no salirnos de rango. Como condición, que el contador sea mayor o igual que cero, y que cada vez que se recorre el for, se reduce en uno. Y ya lo mostramos. Con SystemOutPrintLine, en misma forma, y el método get, entre paréntesis, el contador. Si ejecutamos, vemos que ahora se está mostrando la lista en sentido inverso. También podemos recorrer la lista en sentido inverso, con un bucle for, mediante el uso de un listiterator. Para ello, escribimos for y creamos una instancia de listiterator de la lista, con el método listiterator. Entre paréntesis, escribimos el nombre de la lista y el método size, para colocarnos en la última posición, escribimos la condición de que dicho listiterator tenga elementos previos, que se comprueba con el método hashPrevious, dejamos el último campo en blanco, y mostramos con SystemOutPrintLine, el nombre del listiterator que hemos creado, y el método Previous, que devuelve el elemento previo. Si ejecutamos, vemos que se ha recorriado la lista en sentido inverso. En la última posición, escribimos la condición de que dicho listiterator tenga elementos previos, Otra forma de recorrer una lista, sería utilizando el bucle for each. Para ello, utilizamos el for, entre paréntesis, declaramos un elemento del tipo que contiene la lista, en este caso string, porque es una lista de tipo string, dos puntos, y el nombre de la lista que estamos recorriendo. Ya mostramos con SystemOutPrintLine, y el nombre del elemento declarado. Ejecutamos, y vemos que se muestra correctamente la lista. Otra forma que podemos utilizar para recorrer la lista, es mediante el uso del bucle while, y el uso de iteradores. Para ello, debemos crear un iterador, que es una instancia de la clase iterator. A continuación, el nombre de la lista, punto iterator, que es el método que devuelve un iterador de esa lista, y el while, con la condición de que el iterador que hemos creado tenga siguientes elementos, mediante el uso del método hashNext, que comprueba si hay más elementos a continuación. Y ya lo mostramos con SystemOutPrintLine, el nombre del iterador que hemos creado, y el método next, que devuelve dicho elemento siguiente. Si lo ejecutamos, vemos que la lista se recorre correctamente. En caso de querer recorrer la lista en sentido inverso, también podríamos utilizar un bucle while, pero en este caso, en lugar de crear una instancia de iterator, deberemos crear un iterator utilizando la clase listIterator. Haríamos lo mismo. ListIterator, nombre nuestra lista, y en este caso usamos el método listIterator, y entre paréntesis, podemos elegir en la posición en la que nos queremos colocar. Como queremos recorrerlo en sentido inverso, utilizamos el nombre de nuestra lista, y el método size. Y a continuación haríamos while, con la condición de que el iterador que hemos creado tenga elementos previos, mediante el método hashPrevious, que lo comprueba, y a continuación lo mostramos con SystemOutPrintLine, el nombre de nuestro listIterator que hemos creado, y Previous. Que devuelve dicho elemento previo. Ejecutamos, y vemos que ahora la lista se ha recorrido en sentido inverso. También podemos recorrer la lista mediante el uso de un bucle do while. Para ello, creamos un iterador, con la clase iterator, y lo inicializamos como el nombre de nuestra lista y el método iterator, que devuelve un iterador de esa lista. Ya haríamos do, abrimos, SystemOutPrintLine, y mostramos con el nombre del iterador que hemos creado, y el método next, que devuelve el elemento siguiente. Cerramos, y escribimos while, y la condición de que el iterador tenga elementos siguientes, con el método hashNext. Ejecutamos, y vemos que se ha recorrido correctamente. Por último, también podemos recorrer la lista en sentido inverso, mediante la utilización de un bucle do while. Para ello, debemos crear un listIterator de la lista, con el método listIterator, y nos colocamos en la última posición, colocando entre paréntesis, el nombre de nuestra lista, y el método size. A continuación, do, abrimos, y mostramos con SystemOutPrintLine, el nombre del listIterator que hemos creado, y el método previous, que devuelve el elemento previo. Cerramos, y escribimos while, con la condición de que el listIterator que hemos creado tenga elementos previos. Lo cual se comprueba utilizando el método hashPrevious. Ejecutamos, y vemos que la lista se ha recorrido en sentido inverso. Y con esto concluimos el videotutorial. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, recordad que siempre podéis echar mano de la API de Oracle, o también podéis dejar la duda en los comentarios del vídeo. ¡Nos vemos!